Oye, ¿y Salvador? Se lo tenía guardadito, ¿no? Resulta que su familia es recontrapudiente. O sea, la alcurnia que arrochaba a su mamá. Sí, no te muevas mucho, mejor. Elige una pose y te quedas ahí quietita. ¿Ya? ¿Así? Ah, sí, la mano... Acá. Ya, sígueme contando. No, eso, que es recontrapudiente. Ah, pero él se pagó la carrera porque su familia no aprobaba su vocación de cocinero. Una preguntita. Ah, que si me sorprende, no, nada. Salvador es así, no cuenta nada y luego sale con cada sorpresa. No, no, no. Quería preguntarte si prefieres ser Venus o Minerva. No sé, lo que prefieras. Ay, escoja a Venus, señorita Alessia, la diosa griega del amor. Le queda perfecto. Claudio tiene razón. Eso es, señorita Macarena, siempre tan talentosa. Yo quiero saber con qué dios griego me he emparentado. Con Venus, con Zeus, con Marte. Ay, ya quiero ver, quiero ver. Ay, Claudio, es una sorpresa, pero te va a encantar. Seguro que sí. Sí, estoy encantada. Un dios. Sí. ¡Ay! A ver. ¿Qué habla? Yo, yo. Tal cual. Quisiera. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, tía. Es que no le veo al parecido. Yo tampoco, además no tiene ni cabeza. Oye, ya, ya, qué mala soy yo. Punto, ya. Ahí está, ahí está. Es obvio. Puede ser. ¿Sí? No, ¿verdad que sí? Ahí está. Como no tienes cuello, no se puede poner encima de los hombros. Por eso no hay bojo de la cabeza. Bueno, bueno, bueno. Búrlese, 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 búrlese. Yo estoy hablando en serio. De verdad, ya hasta me preocupa la maca. ¿Qué te preocupa, Nieto Noel? Me preocupa que este sea el inicio de una obsesión, ¿ves? ¿No se dan cuenta? ¿Cómo? No me puede sacar de su mente. Cada vez que ella quiere dibujar un cuerpo perfecto, me dibuja a mí. O sea, ¿no se dan cuenta? Me siento tan culpable. Bien, 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 bien. Mira, tienes que darle más profundidad, ¿sí? Con el trazo, le da más profundidad para mantener las zonas delanteras más visibles y mantener la perspectiva adyacente. ¿Chévere? Ok. ¿Lo entiendes? Sí, sí. Sí, qué bueno. Ah, sí. Muy bien, muy bien también. Como le decía a tu compañera, tienes que mantener los trazos con más intensidad, ¿sí? Y para mantener la distancia con la perspectiva, que es muy importante la perspectiva, la belleza del dibujo, ¿verdad? Es muy importante la belleza del dibujo. Sí, continúa. Muy bien. Tienes mucho talento. Gracias. Nada. Profe. ¿Ah? ¡Profe! Aquí estoy. Sí, 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 sé que estás aquí. Ya. Mira, ¿alguna observación? ¿Qué tal esto? Pues está muy bien, pero tienes que tajar el lápiz. ¿Usted cree? Sí, sí. Aquí está el trazo muy duro. Ah, ok. Sigue, sigue, continúa, continúa. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Profe. Sin miedo al éxito. Gracias. Sí. Nada. Sí. ¿Qué tal mío? Por Dios, Macarena. Está bacanazo. A ver, permíteme. No, no. Es que has entendido perfectamente la esencia del ejercicio y lo has plasmado. Muy bien. ¿Lo dices en serio? Manjas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué mentiría? Bueno, porque de repente quieres que se haya pagado tu curso. No, no, no. Mis valores éticos, artísticos, no me lo permitiría. Sí. Bueno, es un euroma. Sí, también. Siempre he pensado que no tengo mucho talento para el dibujo, para la pintura. Por eso finalmente me dediqué a ser curadora. No, no, no. Bueno, es un oficio maravilloso, pero tienes mucho talento. ¿Te parece si después de clases vamos a tomar un café y seguimos hablando de tu talento? Ay, bueno, ¿por qué no? Muy bien, muy bien. Sigue. Mi favorito. Mi favorito. ¿Cuál? El museo de Louvre. Aunque bueno, si me das otras opciones, déjame decirte que el museo de Guggenheim o el momá, pueden ser mis favoritos porque, ¿sabes qué? Van un poco más con mi estilo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Mañas. Mañas. Sí. Déjame contarte un secreto. Ay, claro, ¿cómo no? Sí, mira, ¿me permites? Sí, claro. Me resulta que yo soy un poquito más tradicional, ¿sabes? Pero debo reconocer que el museo del Prado es mi favorito. Maravilloso. Bacanazo. Maravilloso. No, bacanazo, bacanazo. Bacanazo, ¿verdad? Unos cuadros. No, increíbles. Aunque ahora, ¿sabes qué? Igual que lo pienso, estoy un poco más inclinada a lo experimental. Sí. ¿Y eres igual de experimental en la vida, en el arte o los dos a la vez? ¡Ah! ¡Ah! No, pero ¿qué va a ser? Al contrario. Justamente lo que quiero ahora en mi vida es un poco de paz. Un poco de tranquilidad. Sí. Sí. Finalmente, ¿no? Calma, ¿no? Sí. Me imagino que por todo lo que me dices has sido una mujer que ha viajado por todo el mundo, ¿no? Bueno, sí. Eso sí. ¿Ah, sí? No te lo voy a negar. Mis papás me incitaban mucho a viajar por el mundo, a conocer las maravillas. Bueno, mi mamá en realidad me mandaba para alejarse un poco de mí, ¿no? Vaya, lo sí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que está absolutamente superado. Sí, me alegro. Me imagino que tus padres son también artistas. Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. ¿Y papá? Precito que en paz descanse. No, disculpa, pero no querían. Era un hacendado. Importante. Y mi mamá, bueno, nunca trabajó porque mi mamá viene de familia con mucha plata. Mucha, mucha plata. A plata. Sí, a plata. Pero no fue fácil. No, no, mi mamá. Me imagino que no fue fácil. Bueno, como ya dicen en el refrán, ¿no? Sí, sí. Qué bacán es eso, ¿no? Esa energía. ¿Mangas? Súper, súper. Sí, mangos. ¿Sabes qué? Todo el mundo conocemos una familia así y que está cerca de nosotros. Sí, es algo muy común. Increíble. ¿Y dónde vives? En las nuevas lomas. Sí. Bueno, ya. Ya sé que es el barrio más pituco de Lima, pero es la casa de mi hermano, en realidad. ¡No! Ni siquiera es la casa de la esposa de mi hermano. Sí, pues. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Para que me lo recuerdes. Sí. Tengo a veces mala memoria. ¿Cómo está apellida, mamá? Ah, no te lo dije. No. Macarena, Montalbán, Beltrán. Sí. Bueno, ¿está bien? ¿Agüita? ¿Cafecito? Agüita. Agüita, por favor. Mesero. Mesero. Agüita, por favor. Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien. Ya, bueno, mientras ya es la agüita. Cuéntame de ti, Javi. Cuéntame. ¿Cuál es tu nueva exposición? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Pronto. Pronto. Sí. Pronto. Pronto. ¿Y dónde? ¿En algún sitio? Ahí va. Madre mía. Me vengo a liar con la hija de la abuelita del Titanic. Un poco más de talle. Otro día. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!